Una de las cosas que más me gusta de hacer casas nuevas es que se puede trabajar casi la mayor parte del año. Hoy hicimos una casa como de 40 cuadras más o menos y había más de 60% de lluvia. En la mañana cuando llegamos estaba lloviznando un poquito, después se quitó, terminamos de empapelar. Después de que terminamos de empapelar empezó a lloviznar otro poco, pero fue como unos 10 minutos tal vez que estuvo lloviznando y se quitó. Pero después de eso pudimos trabajar, después a la hora de comer empezó a llover otra vez, nos subimos a trabajar. Después como a las 2 empezó a lloviznar otra vez, lloviznó como unos 15 minutos tal vez y se limpió otra vez. Ya después en la tarde, antes de terminar, ya casi cuando andábamos poniendo el Rich Cat, empezó a llover otra vez bastante y al final nos bajamos un poco cuando juntamos la basura. Pero cuando son situaciones como esta que ya estamos terminando y pues ya es cuestión de 15 o 20 minutos para terminar, pues aunque sea, aunque esté lloviendo, pues nos quedamos, juntamos la basura y nos vamos así. Dejamos todo completamente terminado y ya no hay que regresar después a otro día a perder tiempo, a perder mediodía. Solamente por 15 o 20 minutos que pues sí, nos mojamos, pero pues tampoco nos pasa nada mojándonos. Entonces es algo que se aprovecha mucho en las casas nuevas y en casas de quitar y poner, pues muchas compañías después de 30% de lluvia ya no te dejan quitar teja, no te dejan destapar. En el caso, como digo, de casas nuevas, pues nosotros trabajamos casi la mayor parte del año. Solamente cuando hay muchos pronósticos de lluvia o cuando amanece lloviendo y que va a llover mediodía, pues entonces no salimos a trabajar. Pero muchas veces cuando va a llover, por ejemplo, hay pronósticos de lluvia que va a llover después de las 2 de la tarde, pues vamos, aprovechamos el mediodía, hacemos lo que podamos hacer y ya cuando empieza a llover, pues nos venimos. Y no hay ningún problema porque pues no pasa nada con que la casa se moje. Las casas son nuevas, no tienen nada adentro que se echa a perder y es una gran ventaja. Y quitar y poner, pues como digo, es diferente porque pues muchas compañías no te dejan destapar y es muy peligroso también para uno mismo como dueño de compañía o como encargado de la gente, del grupo, pues es complicado también arriesgarse a quitar, a destapar una casa cuando hay 40 o 50% de lluvia que aunque no lleva mucho, pero si llueve cuando la casa está completamente destapada, pues se nos moja la casa y se echa a perder lo de adentro, las paredes y pues nos metemos en un lío. Entonces es una de las cosas que las casas nuevas, pues se puede trabajar, como digo, la mayor parte del año y pues no hay ningún problema con que haya pronósticos de lluvia. Bueno, pues un saludo, espero que este video les guste y pues como siempre, nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!